Según los primeros informes, también podría haber funcionamiento impresionante. Entre los atendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la verdad. Debes de conocer los temas, estar enterado de cómo gira el mundo. Si queremos promover, entender cómo funcionan los diferentes aspectos de la economía, porque el elemento central que debemos promover en el Estado de Sonora se llama desarrollo económico, se llama empleo, porque no importa si el municipio es chico, mediano o grande, pero la gente quiere empleo, o porque es de empleo, y para eso necesitamos lo que hemos planteado, una propuesta de promoción, una propuesta de inversión gubernamental que le hemos ya expresado a detalle en los municipios. Esto es un conjunto de cosas, gobernar un Estado como Sonora. ¡Gracias!